No necesito del agua, no necesito de nada, mi desayuno, mi visión. No es una fuga, no es un fin, no es un principio, no es un fin. No es un estandar visión, que aquí vivo, en la cima, en el mundo. Estoy super feliz, el concierto está genial, los cantantes están geniales y en serio estoy muy feliz. En la ciudad de tantos y de tanta soledad, sé que hay una fiesta en la ciudad, las luces en la oscuridad están bailando a gran velocidad. En la ciudad de tantos y de tanta soledad, hay una fiesta en la ciudad. Bienvenidos al club, bienvenidos al club, bienvenidos al club. El concierto se me hace espectacular, la actividad que hace el poli es interesantísima. Pues amo a Demil, a Baco, a Kavit. ¡Veo! 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 En tu comportamiento de un asnero de corales y ventas. ¡Suscríbete al canal!